¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Yismari Rivera para las personas que no me conozcan. Y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete ya. Espera 5 segundos para que te suscribas. Y a que no adivinan qué. Hoy tengo una persona muy especial para mí. Muy, pero muy especial. Y ella es mi prima Marangeli. ¡Hola, mi gente! ¿Y qué vamos a hacer hoy Marangeli? ¡Los es la indiferente! Y el mío es de Galacia. Y el mío es de Alicolio. ¡Y vamos a empezar! ¡Ah, hola! Pues íbamos a abrirla. La caja tiene... Este... Tiene pega. Tiene dos sobrecitos de polvo con color. Y tiene glitter, que viene siendo el brillo. Vamos a ver qué tiene el mío. El mío. Oh, mira cómo viene. Viene así. No sé si lo vean. Tiene aquí el silicón. Tiene los polvos y tiene el brillo. Vamos. La mía tiene pega. Color y el brillo. Ok, vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a sacar la pega. La pega. ¿Qué es esto? Mira cómo es el mío. Yo el mío es así. Bien. Vamos a ponerla aquí. Vamos a echarla esto un poquito para acá para que se vea. Entonces, vamos a sacar ahora el brillo. Sí. Y el gray, ¿qué es esto? Ajá. Uy, está duro. Ya, ya yo lo tengo. Ya lo tengo. Y ya. Ok, ya saqué. Dos, este es el otro color en lila. El brillo. Y aquí el color de cosita. Pues el mío tiene el color azul. Y tiene el color... Esto es como gris, ¿verdad? Como gris. Es como un brillo, no sé. Es como un polvo gris. Entonces tienes como lunita. Tiene lunas. No sé si vean aquí, vean. Vamos a ver, entonces el tuyo tiene. Ojo, ya abrí el mío. Y así viene la pega. Vamos a echarle con para acá que se vea. Puedes hablarle a la cámara y decir cosas que se vea. Oiga. Está como filipón. Tiene solito. Quiero comerla. Sí, bien loco. Esto... Es que me da por verlo. Esto es como pega. Obvio es pega, pero se siente bien raro. ¿Verdad? Y huele como mayo. Bueno, vamos a empezar y así vamos a ponerlo allí. Yo voy a poner mi color, que ya quiero ponerlo. Bueno, mi gente, aquí tenemos el brillo. Aquí tenemos el color grisoso. Y también tenemos el turquesa. Tengo el color rosa. El color lila. Y las estrellas, que es el brillo. Ok, vamos a empezar ahora rompiendo. Yo voy a empezar echándole. Pero no sé cómo empezar. Yo voy a empezar abriéndolo por aquí. Vamos a hacerle un foto que no caiga aquí en la mesa. Uy. Y voy a... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Literal, yo lo hago así y es como un chicle. Pero no. Y no sé dónde está la luna. Se colorearon. Las lunas no sé dónde están. Mira. No sé dónde está la luna. Así ya las vi. Mira, están por ahí. Están por ahí. Están por ahí. Bueno, mi gente. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y espero que se suscriban a mi canal. Y si no les... Y si no les... Y si no les gustó el video, ¿qué tienen que hacer? ¿Suscribir? ¿Suscribir? Como quieras, suscribiste. Suscribiste. Ayúdame a suscribirte que ya me faltan poquito para dos mil. Mira. Poquitito para dos mil. Y para ver las cosas, es adorarme los platos y adorarme. ¿Qué cosas? Lo que quieren los youtubers. ¿La placa? Sí, la placa. Tengo que llegar a los cien mil. Pero todavía me faltan un millón. Espero verlos en el próximo video. ¡Mua! Adiós.